Señor, porque este martes a las 14.30 habrá una nueva audiencia en el marco del caso del ex senador Gustavo Penadez por presunta explotación sexual de menores, según pudo saber BTV Noticias. Esta instancia fue solicitada por la defensa de Sebastián Mauvesín, quien habría sido intermediario entre las víctimas y Penadez, para que la justicia determine la veracidad de los chats que lo involucran en el caso.